En la vecina comuna de Negrete se lleva a cabo la firma de convenio entre la Dirección de Vialidad y el Gobierno Regional para financiar la construcción del nuevo puente Las Canoas que une a esa comuna con Mulchen. En la actividad participó el alcalde Jorge Rivas junto a su par de Negrete Francisco Melo, el Intendente Regional Rodrigo Díaz, el Senador Felipe Arboe y los habitantes de los distintos sectores rurales de ambas comunas, ya que este puente une a Negrete con las comunidades de Munilque, Bureo y Licura en Mulchen. Para la presidenta de la Junta de Vecinos Entre Ríos del sector Bureo, Juana Toledo, esta es una excelente noticia porque permitirá mejorar la conectividad, ya que incluso por el actual estado del puente no tienen locomoción. Excelente, excelente. Los dos alcaldes se sacaron la mugre por esto y yo lo encuentro excelente porque vamos a poder tener una conectividad que era lo más principal. Vamos a poder sacar nuestras cosas para vender y vamos a poder llevar para allá porque nosotros no tenemos ni locomoción, porque no nos dejan pasar en el puente. Entonces es súper complicado para los vecinos. Yo como presidente de la Junta de Vecinos de Bureo, yo encuentro que es una excelente noticia. En tanto, Rodrigo Tiznado, presidente de la Junta de Vecinos Munilque y Saurieta, manifestó que hace tres décadas que se habla del mejoramiento desde viaducto, pero ha sido en el periodo del alcalde Jorge Rivas donde esto finalmente comenzó a concretarse. Bueno, para mí es una alegría muy grande de ver un proyecto que hace muchos años que se viene concretando y quizás con el periodo de don Jorge Rivas estamos viendo cosas más concretas, definitivas. Quizás se hablaba del puente Las Canogas hace muchos años, 30 años atrás, tres décadas, pero durante estos cuatro años que ha estado nuestra autoridad comunal se está viendo de que hay respuesta con el puente Las Canogas y eso para mí es un valor muy grande para mi comunidad y como para todos mis vecinos que los rodean en nuestros sectores. El puente actual data de la década de los 50 y es realmente un canal para conducir agua el que luego fue habilitado como puente. Sin embargo, cuenta con solo una vía y no permite el paso de vehículos pesados, por lo tanto este proyecto permitirá crear un nuevo viaducto de 160 metros con una calzada de 13 metros de ancho, el que además contempla un paso peatonal que puede ser utilizado como ciclovía con una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos, el que debería estar construido en un plazo cercano a los dos años.